Bueno Silvino, ya fuiste campeón con las aires del Zulia y ahora tienes la posibilidad de pelear un nuevo título, pero con los Leones del Caracas. Un balance hasta ahora de lo que ha sido el round robin y tu figura de refuerzo estelar de los Leones del Caracas. Mira, bastante bien. En verdad que yo pienso que el equipo de los Leones ha hecho un excelente trabajo desde el principio de la temporada. Por eso es una de las razones que están aquí. Yo pienso que en el round robin hicieron los ajustes que ellos necesitaban hacer. Agarraron las ediciones que ellos pensaban que eran mejores para el equipo y nada, aquí estamos. Aquí en el round robin se hicieron las pequeñas cosas porque estos juegos se ganan desde hacer las pequeñas cosas, de hacer los ajustes necesarios y ellos lo hicieron y por eso estamos en nuestra final. Mira, algo importantísimo, aparte de que hay una gran camada de Zulianos aquí en el equipo. Trabajar con Wilson Álvarez, cómo ha sido la relación con él, esa programación que tiene para manejar el grupén, tanto con Wilson como con José Aguacín. No, mira, es adicional. En verdad que la confianza con Wilson es plenamente al 100%. En verdad que yo he trabajado con Wilson por muchos años y él me conoce, él sabe mi forma de trabajar, él sabe mi ética de trabajo, mi profesionalismo y él lo que me ha dicho es, mi hijo, con tu experiencia y con tu profesionalismo, inyectale eso a los muchachos y eso es lo que yo he tratado de hacer. En verdad, los muchachos jóvenes, tratar de agarrarlo, brindarle confianza, darle los pocos consejos que pueda darle, dárselo en el momento necesario y los resultados se han dado excelentes. A ver, te has convertido en figura del equipo cerrando juego. ¿Cómo está esa preparación mental de Silvino? Porque a veces le toca venir también con sentido y en una serie final ya nadie quiere regalar nada. ¿Cómo se siente mental y físicamente Silvino Bracho para dar lo último en esta serie final? Mira, como te dije, en verdad que mi ética de trabajo siempre me ha caracterizado, en verdad que yo me preparo para estas situaciones, yo soy de los que siempre digo, no me pueden agarrar con los pantalones abajo, yo tengo que estar preparado para ese tipo de situaciones y físicamente me siento bastante bien, en verdad que pienso que estos dos días libres nos cayeron bastante bien, tanto a mí como al equipo y nada, desde que el manejo sea algo así me necesite, yo voy a estar dando lo mejor de mí. Mira, ahora el Caracas para ir finalizando, toma de refuerzo para esta serie final, a un compañero tuyo en la área del Zulia que es Mario Sánchez. Dile Silvino, a la afición del Caracas, ¿qué le puede aportar Mario Sánchez a este equipo? Mario le va a brindar profundidad al equipo, en verdad que profundidad a los abridores, en verdad que se nos lesionó Ronald Herrera, se nos lesionó la última salida de JC y yo pienso que agarramos la pieza que necesitábamos agarrar y yo pienso que Mario va a brindar mucha profundidad al cuerpo abridor. Mucho éxito. Gracias a ustedes.